La obra de Rodolfo Walsh Bueno, decisivamente porque la obra de Walsh y la figura intelectual que encarna Walsh y yo subrayaría tanto una cosa como la otra tienen sin dudas un poder de interpelación enorme hoy en día y todo indica que lo van a seguir teniendo la manera en que desde su ficción también desde la no ficción con las diferencias o las comunicaciones del caso con los cortes y las rupturas que el mismo produjo y también con las líneas de continuidad del caso entre la literatura netamente ficcional que practicó y el género de non-fiction que fundó tanto en una inflexión como en la otra me parece que hay en Walsh un tipo de interpelación literaria, intelectual al poder político y un modo de posicionamiento distinto en distintos casos no es siempre igual pero siempre motivador y es siempre interesante un tipo de posicionamiento y de interpelación del intelectual al Estado del intelectual al poder del intelectual a la dictadura y la manera de como digo señalar, interpelar, denunciar, reclamar hacia la figura del Estado que viola la ley que es digamos me parece uno de esos puntos de escándalo para la política digamos y tan frecuente lamentablemente para la política argentina que es que sea precisamente el Estado el que delinque el Estado el que viola la ley y me parece que el modo en que Walsh configura su propia condición de intelectual y sus propios textos para para enunciar desde el lugar de interpelación a ese Estado de modos distintos insisto en operación masacre no es igual que por ejemplo en quien mató a Rosendo y luego hay un desplazamiento hacia la carta abierta a la Junta Militar pero en ese recorrido me parece que se puede hacer precisamente ese ese seguimiento de un modo en que como digo un intelectual con una potencia inusual con una nitidez conceptual muy particular y con una eficacia de escritura porque en definitiva todo esto tiene que ver con con la literatura porque de por medio hay un escritor muy potente me parece que eso sin dudas todo eso nos sigue interpelando hablando de su compromiso de militante que vos también lo mencionabas me gustaría saber tu opinión respecto al debate los resultados del debate sobre el periodismo de militante que bueno que siguen existiendo todavía aún y de esa imagen que se levanta de Rodolfo Walsh como un estandarte bueno ahí hay una cuestión que muchas veces se digamos se va dirimiendo de un modo un poco tramposo que es a qué se le llama independiente para el caso independiente como o independiente de qué me parece que es obvio que ahí donde si ahí donde el periodismo militante supondría algo del orden casi de la tergiversación digamos ahí donde el periodista a mí mismo queda en condición de en función de su posición política de inimir qué es lo que va a decir y qué es lo que no eso sin duda funcionaría como un factor de distorsión pero entiendo que no es fundamentalmente así como el asunto se ha planteado sino como una especie de sinceramiento un paso hacia la honestidad que es que hablan desde un determinado lugar esa independencia no es tal esa objetividad en todo caso es objetividad respecto de una posición determinada una posición objetiva no se toma desde ningún lugar sino de un lugar determinado que tiene que ver con las propias convicciones con la propia ideología y desde esa convicción o desde esa ideología uno trata de encontrar una objetividad respecto de la realidad de lo que pasa entonces me parece que ahí es el punto en todo caso entiendo yo no es una especie de antítesis entre periodismo militante y periodismo objetivo porque el periodismo militante también apunta a una objetividad en la medida que desde la ideología que se asume desde la posición política que se asume se apunta también a dar cuenta de un estado objetivo de las cosas sino supondríamos que la posición política es siempre un factor de distorsión en la medida en que uno cree que la posición política que uno tiene uno considera que es la correcta lo considera un medio de acceder a cierto grado de objetividad y no de pura distorsión claro cuando el corrimiento se haya distorsión y una noticia no se da porque no responde a la posición que uno asume bueno ahí es así claramente estamos trampeando pero si de una determinada pantalla una determinada periodista se llamó a sí misma se amparó durante años en periodismo independiente y ahora es candidata de una digamos fórmula política muy determinada hubo trampa me hizo trampa durante cierto tiempo cada una de las veces en las que yo sintonizaba TN y la persona me hablaba como independiente era falso ¿hay grieta en el campo de la intelectualidad? ¿hay? ¿hay grieta en el campo de la intelectualidad? ¿es nuevo? no nuevo no como la propia grieta no ni más ni menos que en cualquier otro ámbito igual que en cualquier otro ámbito con la excepción de que en todo caso cierto tipo de discusiones pueden ser más pertinentes o darse con mayor frecuencia en principio depende pero la formulación de la grieta tal como ha sido propuesta si yo no estoy equivocado por Jorge Lanata en una entrega de Martín Fierro que creo que fue por lo menos el que el que dio con la denominación me parece que a mí por lo menos me plantea ciertos problemas primero la idea de que es novedosa o sea lo que supondría que que es una de las cosas que se le asignan o atribuyen endilgan o reprochan al kirchnerismo que partió el país en dos o sea que eso supondría imaginar un pasado de unidad que el kirchnerismo habría venido a estropear y yo creo estoy en desacuerdo por lo menos con dos implícitos de ese tipo de planteo primero el remitirse a un pasado supuestamente idílico donde todos estábamos de acuerdo y convivíamos y no nos peleábamos unos con otros cuando en realidad uno recorre la historia argentina y las discusiones las particiones existieron siempre y no necesariamente en la medida en que no vayan a parar a inflexiones de intolerancia o de arbitrariedades me parece perfectamente legítimo incluso me parece preferible que esos desacuerdos y esas discusiones y esos cortes existan el otro punto de desacuerdo que yo tengo con la conceptualización la grieta es que cuando uno lo formula de este modo y así es como se formuló la grieta es decir una grieta el espacio social quedaría partido en dos que es como realmente se pretende que funciona o se pretende que funcione una grieta dos lados que serían dos fervores dos pasiones la de los K la de los anti-K que son dos formas evidentemente de la pasión yo distingo dos tipos de inflexiones dos formas de estar fuertemente pendientes del mundo K la de algunos K y la de muchos anti-K que creen que toda la vida pasa por ahí y que todos los cortes pasan por ahí como la posición política que yo tengo no responde a lo que la grieta propone que es que o sos K o sos lo que se llamaría gorila lo que se suele llamar gorila digamos o tenés esa especie de enseguecimiento febril de encono rabioso hacia Cristina yo no voté nunca a Cristina Kirchner no creo que vaya a votar nunca una fórmula del kirchnerismo porque no comparto sus ideas en términos generales la grieta implicaría que esto que yo acabo de decir me arroja a esa especie de jauría rabiosa que desde adentro de una jaula construida por ellos mismos digamos se lanzan a golpear sus hocicos con espuma de rabia ante la sola mención de Cristina tampoco me identifico con eso y la grieta supondría un país partido en esas dos posiciones en esos dos fervores en esas dos pasiones me atrevería a decir en muchos casos en esos dos fanatismos no porque todo en esos ámbitos sea fanatismo pero pero hay un fanatismo por Cristina que son los de los que la odian que me parece que tienen un nivel de virulencia que no comparto así como no comparto cierto tipo de devoción que no tengo porque no pienso a la política en términos devocionales pero además porque tengo desacuerdos políticos entonces ese es el problema muy concreto que yo tengo con la grieta supone que hay dos términos y el término en el que yo me posiciono parto de una base no hay dos términos hay muchos hay varios varias posiciones varios lugares varias formas de estar de acuerdo o en desacuerdo no hay una única manera de estar de acuerdo no hay una única manera de estar en desacuerdo con el kirchnerismo por lo pronto entonces bajo la conceptualización de la grieta y bajo la polarización que propone el modo que yo tengo de pensar la expresión política la que yo me reconozco que para el caso es la del frente de izquierda ahí no tiene cabida no tiene cabida es una especie de limbo es una especie de afuera de anulación o sea que se estaría anulando exactamente el lugar se le quita entidad al lugar que yo asumo que no está definido respecto de esa grieta o de la grieta hay posiciones distintas hay desacuerdos grados de desacuerdo proximidades distancias ante algunas consulturas ante otras ideologías distintas niveles planos de discusión distintos la grieta resume todo en un polo dos polos dicotómicos irreductibles y yo no me reconozco ni en eso en ninguno de esos dos polos ni en la disposición misma de los dos polos ¿por qué escribiste un artículo que para vos el gobierno comunica bien? bueno es que digamos se dice tanto que comunican mal y por una parte es tan notorio que en muchísimos casos entre el presidente de la nación y el lenguaje hay un cúmulo de dificultades incalculable por una parte esto es notorio claramente no claramente no no hay demasiadas posibilidades cada oración uno la escucha con la zozobra de de vacilar de si verdaderamente va a poder tanto en lo sintáctico como en lo conceptual llegar hasta el final de esa no digamos el párrafo no digamos el discurso que duran 6 o 7 minutos al final de la oración alguna vez he llegado hasta pensar a propósito de un discurso que el sí se puede era una manera de darle aliento a que cada una de las ideas iba a poder redondearse y llegar yo por lo menos tengo esa impresión que en eso los discursos presidenciales los pienso como alguien que está cruzando un río de lado a lado y está todo el tiempo con la idea que salió de una orilla que sería el comienzo de la oración estoy diciendo no del discurso ni del párrafo y el punto final es esa otra orilla y siempre está la idea que no va a poder llegar del otro lado yo creo que digamos bajo una hipótesis la más benévola que no tiene destrezas oratorias una hipótesis menos benévola indicaría que ante un desarrollo de pensamiento tan precario el lenguaje es tan precario como las ideas que está desarrollando entonces ahí donde el formato bajo la inspiración de los asesores o de Durán Barbar es de slogans es decir frases hechas de dos o tres o cuatro palabras más bien resonantes pero huecas ese tipo de frasiología vaciada tántrica del New Age digamos bueno eso efectivamente lleva lleva al lenguaje un estado de precariedad porque lleva al pensamiento un estado de precariedad sabido esto y acordado esto que correspondería a la idea de que comunican mal empecé a pensar en la idea contraria primero porque me parece que hay como una sobreinterpretación demasiado benévola respecto del error sobreactuada también por la propia gestión de gobierno tantos errores tantos es siempre un error es siempre un error o como se ha dicho ya más de una vez se intenta algo y si pasaba pasaba y si no pasó y bueno nos equivocamos fue un error el modo de designar a dedo los integrantes de la corte suprema poco de iniciarse la gestión yo no creo que eso sea un error es difícil decir uy no me equivoqué me olvidé que existía el congreso nacional pucha mira vos que distracción es difícil es difícil pensarlo como un error por un lado eso por otro lado justamente porque la expresión es limitada vaga la esperanza todos juntos en la esperanza del segundo semestre que sorprenda como en buena parte de nuestra sociedad ha aprendido el modo yo por lo menos lo he verificado pero uno lo ha visto también y lo sigue viendo en expresiones sociales en los medios de comunicación bueno está bien la suba de tarifas está bien había que había que pagar más a mí eso me parece un milagro de la comunicación conseguir que alguien que estaba viéndose no estoy hablando de la gente de mucho dinero que se podían beneficiar porque esos están acostumbrados a verse beneficiados y siguen siendo beneficiados porque imagínate que si te suben la tarifa de gas pero te sacaron las retenciones imagínate que no vas a patalear no estoy pensando en eso cuando hablo de lo bien que comunican estoy pensando a alguien que estaba socialmente protegido por una política de gobierno anterior que pensaba que los servicios públicos tienen que estar garantizados y que ante digamos ciertas formas de servicios de fuerte necesidad social es una responsabilidad del estado poner eso al alcance de todo el mundo en términos de cuánto cuestan esos servicios y que eso no es gratis ahí hay una trampa también me regalaban la luz nos regalaban el gas pensando que si algo está subsidiado es decir cuenta con fondos del estado eso es un regalo como si lo que el estado invierte no fuera no es gratis no es gratis tampoco eso eso no quita que se puede discutir muchísimo cómo se estaban estableciendo las tarifas y cómo se discutían o no y cómo se discernían o no estoy pensando en otra cosa en lograr que un ciudadano diga está muy bien me tenían que se estuplicar el precio del gas está muy bien me han cuadruplicado el precio del agua está perfecto a mí eso me parece un milagro comunicacional porque me parece muy difícil de conseguir ahora eso implicaría también que hay un público con capaz poca capacidad de análisis para poder digerir la comunicación oficial decirlo así yo no lo quiero decir así porque supone una tesitura un tanto petulante que procuraré evitar y un modo de subestimación por eso yo preferí decirlo bueno comunican bien han logrado esto y en todo caso decir que a tales o cuales personas les falta capacidad de análisis no es la manera que yo me expresaría porque tiene una carga un poco despreciativa voy a decirlo así no estoy de acuerdo con esa manera de pensar estoy planteando una discusión con ese criterio que me parece que lo que está por detrás con respecto a tarifas subsidiadas o no subsidiadas el desacuerdo de fondo es como pensamos la función social del estado entonces no es que yo soy vivísimo y entiendo y los otros no pueden analizar y no entienden me corro absolutamente de su lugar desde el cual es imposible enunciar sin una soberbia que me desaconsejo fuertemente pongámoslo mejor en estos términos por un lado una eficacia comunicacional por eso yo lo decía un poco irónicamente pero en esa ironía puede haber una verdad lograr que la gente diga sí, sí, muy bien aumentenme se estupliquenme la tarifa adfixienme llévenme el gas al punto de que no pueda estar en patas en mi casa como dijo también el presidente de la nación o sea ahora vamos a pasar frío en casa como si estuviésemos en una situación de posguerra por un lado eso pero me parece más interesante ponerlo en estos otros términos en vez de discutir qué supone un subsidio los criterios con que se subsidia a quién cuánto y cómo es decir poner en discusión la función del Estado entonces decir bueno entonces ahí tenemos un desacuerdo hay una concepción más liberal y una concepción que le asigna al Estado otro tipo de función social en vez de decir yo entiendo y los otros no prefiero muchísimo más ponerlo en estos términos tenemos un desacuerdo ideológico un desacuerdo ¡Gracias!